Tango de los Borrachos Este es el tango de los Borrachos Mareantes de la noche como yo Este es el tango de los Borrachos Agárrate un poco más mi amor Desde la barra todo se ve bueno Mientras haya Coca-Cola y Ron Y la más fea me parece guapa Y en el baño la toro Este es el tango de los Borrachos Quiero beber hasta perder el control Este es el tango de los Borrachos Yo por si acaso ya pido perdón Este es el tango de los Borrachos Al camarero lo conozco yo Este es el tango de los Borrachos Y aunque lo estoy nunca tomaré burbón Desde la barra todo se ve bueno Mientras haya Coca-Cola y Ron Y la más fea me parece guapa Y en el baño la toro y yo Este es el tango de los Borrachos Cazadores de los Borrachos Cazadores de un sueño cabrón Que es que si me mata Solo será el robot La 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 la... La, 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 la... La, 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 la...